Ya no sé qué hacer para olvidarte, no sé Tal vez fue porque me enamoré Ha pasado el tiempo pero debes saber Que a mí juro que me duele Tu labio besando otro labio me duele Me noto que no soy el mismo de siempre Y a veces quiero dejar de pensarte Mamá me pregunto otra vez por ti Porque contigo me veía feliz Ahora quiero cambiarme de país Ando medio loco pensando en nosotros Bailando la canción Que nos hace entrar en calor Borracho rezando la luz Que vuelvas a mi habitación Le confuse la luna, todo lo que yo te haría Dile a tu nuevo novio que esta noche eres mía Mami yo delincuente, si tú eres policía Vamos a soltarnos la ley como el que fuma María Yeah, yeah, yeah Suéltate el pelo, vuélvete loca como la hacíamos antes Tú me provocas, algo bien loco tan solo con mirarme De otro planeta cuando la hacemos ella vuelve a conquistarme Convierte mi cama en un museo Bendito para dejarte Esta noche es pa' salir y pa' verme Pero prefiero en casa con usted Porque mi niña yo te quiero ver Una y otra vez Bailando la canción Que nos hace entrar en calor Borracho rezando la luz Que vuelvas a mi habitación Mamá me pregunto otra vez por ti Porque contigo me veía feliz Ahora quiero cambiarme de país Ando medio loco Pensando en nosotros Bailando la canción Que nos hace entrar en calor Borracho rezando la luz Que vuelvas a mi habitación Boca en la canción Borracho rezando la canción ¡Suscríbete al canal!